hola hola qué tal buenas tardes hola qué tal le habla el señor orlando de piland y cómo orlando de piland y cómo le va hablo con el tarot hablo con el tarot no pero ni siquiera ad honorem necesito una asistencia urgente porque esto es una llamada de emergencia como decía daddy yankee porque frente al panorama de las elecciones a nivel nacional quería realmente conversar con usted para ver qué nos depara la economía porque quiero invertir y no sé si invertir en dólar futuro o plazo fijo en una tasa alta hay querido este que el teléfono de marcos peña y el de usted y dije bueno la llamo usted yo confío en usted pero no yo ya no lo hago más hágalo un último tiro un último tirito por la historia yo te puedo dar el teléfono de otra persona ah bueno sí cómo no pero no a ver 4 8 3 3 4 8 3 3 6 0 9 8 anoto 6 0 9 8 me dijo bien a nombre de irene irene bien bueno qué está yo cómo dónde vivís yo soy de miami pero vivo en porto madero al lado de dylan porque tengo esa y otra por vergrano a me gustó más la de vergrano es una cuestión más de vio entre nosotros bueno escucha a ver 4 5 5 2 si 5 0 6 6 6 llama olga olga bien pero no hables de dólares y de inversiones porque estas tipas quieren guita viste me quieren ahí me quiere son como mauricio me quieren saquear y sí 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 yo te diría sí te tires a las dos puntas alguna inversión y diversificar la inversión usted realmente ha sido muy atenta y yo el doctor de pilandi quiero felicitarla por su amabilidad porque sí porque acabo de llamar a un radio taxi que me cortó en el momento imagínese y por qué y porque vio cómo es la gente maleduca en general mucha gente está loca mijo la elección de ayer es una locura la gente la gente está muy loca la elección de ayer es una locura pero por qué en qué sentido me lo dice yo no lo puedo creer lo de ayer nadie lo puede creer acá hay algo raro hubo fraude no creo que qué qué está pasando es una es un durambarbismo esto hay un plan acá o es simplemente locura algo raro acá hay gato encerrado hay gato encerrado mira uno esperaba que ganaran pero por tres puntos claro claro no esto esto es un afano digamos acá el mismo alberto está preocupado si no saben cómo arreglar esto claro es como esto es acá donofrio estuvo de fondo acá hubo un escritorio de fondo yo estaba pensando lo mismo que ustedes sabe este la verdad es apasionante esta charla estamos teniendo y está bueno poder conversar de política con gente que sabe porque no querido yo tengo 80 años lo que sé estudié letras lo que sé es que he vivido muchas de estas no es un país de mafias claro de de qué de magia mafiosos ah de mafias de mafias indientes tenés cuidad en qué banco lo ponés de todo porque los corralitos acá van colocándotela también son jodidos y si si no lo de los corralitos lo lo hemos entendido no este corralitos vitales por ejemplo usted se acuerda de eso lo que pasó en el 2001 y cómo no ya sabe la cantidad de dólares que dejé los dólares de la nona yo tenía fondos de inversión y los saqué en el mes de julio claro y ahora estamos cada vez más cerca del 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 fondo ah ahí está grande bueno este país es un corcho va a refletar un corcho un corcho ah como rodríguez vamos a vamos a salir bueno vamos a volver también dijo ayer alberto y mire cómo estamos y en para octubre tiene un pálpito yo no por ahora puede remontar puede reflotar no es un titanic esto acá está el papa está votando está el papa votando pero qué pone un pebete la él es peronista él es peronista y todos son la única vez en la historia un papá peronista y sería muy loco usted se imagina juan pablo segundo peronista claro pero hay que rezar y se imagina se imagina otro mandato de pichetto de pichetto no otro peronista pero pichetto es de los mejores a pero no mejor que otros es la evolución de pichi y alberto no es ningún boludo no 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 y con ese bigote y bueno pero tiene un que se llama dylan imagínese ahí en madero sí acá y es vecino mío yo me lo cruzo pero no no es como dicen que se va a someter a ella no yo entre usted y yo yo soy vecino del era vecino del fiscal usted se acuerda de del bisman del alberto no sé de quién el el fiscal que murió por la patria que lo no en realidad lo mataron lo mató y yo era vecino yo estaba comiéndome un cuarto de helado de el piave y y escuché todo escuché los balazos sí y lo pobre país pobre país qué lindo no no es verdad es es muy profundo hay que rezar hay que rezar sí 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 llamadas a esta bueno bueno ahora llamo igual usted la verdad que me tiró una buena punta yo te tiro esto no no pongas todo en el mismo la misma canasta claro como en la vida no como la vida qué lindo la sabiduría le agradezco muy atenta que tenga buenas tardes buenas noches igualmente